Bueno, hemos podido ver estos últimos días como una jueza de Cangas de Onís dejaba en libertad con cargos a una persona que, bueno, montó un altercado en una sucursal bancaria y llegó a patear un par de veces a un juez civil que estaba en el suelo. Entonces, podríamos hablar de este tema, podríamos profundizar, pero bueno, al fin y al cabo la ley queda bajo la interpretación de un juez, en este caso de una jueza, que decidió dejar a esta persona en libertad con cargos. Sus motivos tendrá. No vamos a entrar a ello. Lo que sí que quiero comentar y me gustaría decir y mostrar mi indignación como ciudadano, que estamos asistiendo a la pérdida de autoridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Civil, la policía, ya no tiene autoridad. No tiene autoridad y estamos ya viéndolo en todos los vídeos que circulan por las redes donde hay algún individuo que está alterando el orden público o cometiendo alguna infracción o algún delito y vemos como entre 20, 10, 5, 8 policías no pueden reducirlo. Pero no es que no puedan. Poder pueden. Evidentemente que pueden. Pero no quieren. ¿Por qué no quieren? Porque vivimos en un mundo donde ahora el malo es el bueno y el policía es el malo. Pero si hay algún policía que se le ocurra sacar un taser, reducir al agresor y hacerle daño, va en juego su placa. Su placa. Vivimos en un mundo donde el agresor denunciará al Guardia Civil, o a la Policía Nacional o a la Policía Local y ese policía será sancionado por daños. Así es como estamos. Esto la culpa la tiene la democratización de la policía y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y esto ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y es triste. Yo como ciudadano me siento indignado, muy indignado, de que un grupo de policía cuando acude a una intervención no pueda hacer uso de su fuerza para reducir al agresor. Y que si lo hace, sea él el perjudicado. Como ciudadano estoy profundamente indignado. Y es una lástima. Es una lástima. Es una lástima total y absoluta. Porque es que incluso entre ellos ya no hay motivación. Se pierden las ganas a uno de ser policía. Igual es civil. Porque vivimos en el mundo al revés. Vivimos en el mundo al revés. Yo desde aquí mando mi apoyo a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y les acompaño en el sentimiento porque la impotencia que deben sentir ellos ante estas situaciones creo que debe ser indescriptible. Algo para lo que a algunos es un oficio vocacional y no pueden ejercerlo como a ellos les gustaría. Se sienten con las manos atadas y que la ley no respalda a ellos, que les tendría que respaldar. Debe ser muy duro trabajar en esa situación. Alguien dijo una vez en un programa, y es verdad, aunque suene muy retrógrado, pero antes dos tíos con bigote y tricornio desalojaban a 250 personas. Y ahora hacen falta 150 geos para desocupar un piso de tres personas. Es una vergüenza.